Música Amigos de Secaplan andamos buscando un lugar donde cantar, donde hacernos las locuras y nuestros amigos de Carpe Diem nos dieron la oportunidad, así que vamos a conocer ¡Ahora! Música Basta Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Aquí no hacemos esas cosas Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una chegua blanca y una buena suegra ¡Ay! ¡Córtale, Mane! ¡Corte, corte, corte, corte! Deleite a pasar Música Tres, dos Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una cheguita, una burra muy negrita, una yegua muy blanjita y una buena suegra Es lo último en broma Una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas muy buenas ¡Eso sí que es otra onda! ¡Taca el plan! ¿Y cómo dice, Mitch? ¡Baila, baila, baila! ¡Eso sí que es otra onda! Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena ¡Eso sí que es otra onda! ¡Eso sí que es otra onda!